FreeSouth desde la cadena, el song, la fusilante hasta los que andan conmigo atrás, canto pa' limpiar lo que me busco en el crack, bajando las palas y con Ciclón y con Blaya, paso 31, quítense el disfraz, tengo gente en prisión que más nunca saldrá, te dejo en el expreso, williando el fordra, atentamente los que la llevamos en el track, freeSouth desde la cadena, el song, la fusilante hasta los que andan conmigo atrás, canto pa' limpiar lo que me busco en el crack, bajando las palas y con Ciclón y con Blaya, paso 31, quítense el disfraz, tengo gente en prisión que más nunca saldrá, te dejo en el expreso, williando el fordra, atentamente los que la llevamos en el track. Yo va, cabrón, ah, hoy. Colestando Washington y Benjamin, a movie que vivo no la dan en el cine, vivo cabrón, día de semana y los fines, estamos acá, nos entran, cierren los screens, del ensuaje por donde caminen, oh, les pongo el carro a que patinen, el track va a sonar hasta que se rompan los espacios. Como es que me lo maman de frente y por las redes me tiran puya, desde que te caguen mi madre, procura tener viviendo y es la tuya, yo pa' resolver los problemas bajo en guagua, cabrón, tú llamas la patrulla, si te pillo no te va a salvar ni María, gritando aleluya. Gris out desde la cadena, el song, la fusialante hasta los que andan conmigo atrás, canto pa' limpiar lo que me busco en el track, bajando las palas y con ciclón y con blaya, paso 31, quítense el disfraz, tengo gente en prisión que más nunca saldrá, te dejo en el expreso, williando el fordra, atentamente los que la llevamos en el track. Gris out desde la cadena, el song, la fusialante hasta los que andan conmigo atrás, canto pa' limpiar lo que me busco en el track, bajando las palas y con ciclón y con blaya, paso 31, quítense el disfraz, tengo gente en prisión que más nunca saldrá, te espero en el expreso, williando el fordra. Atentamente los que la llevamos en el track. 15.000 en los pedales, ahora compro sin preguntar cuánto vale. De tanto que facturo ya rompí las guales. Las babies quieren que por pelo la jales. Cuidado, cogiendo culpo, poniendo señales. Que tengo una cor si no gritando medales. Cabrón, es que la tengas, es que la jales. Viste, ahí es que tú y yo no somos iguales. No estoy operado, pero ando por la plástica. Bloque por bloque, monté mi propio casti. Las Tony Ford se ven aquí, andamos hati. Los bancalas, los judas, somos anti. La roleta en diamanta, plati. Ni un brinque de regular a premium. Acá arriba se escuchan en mute. El rodaje estuve contínuo. Prisao desde la cadena, el song, la puce adelante hasta los que andan conmigo atrás. Canto pa' limpiar lo que me busco en el crack. Bajando las palas, con Ciclón y con Blaya. Paso 31, quítense el disfraz. Tengo gente en prisión que más nunca saldrá. Te dejo en el Expresso, Williando el Fortra. Atentamente los que la llevamos en el track. Prisao desde la cadena, el song, la puce adelante hasta los que andan conmigo atrás. Canto pa' limpiar lo que me busco en el crack. Bajando las palas, con Ciclón y con Blaya. Paso 31, quítense el disfraz. Tengo gente en prisión que más nunca saldrá. Te dejo en el Expresso, Williando el Fortra. Atentamente los que la llevamos en el track. Yogan, cabrón. Los que la llevamos en el track, baby. Super RTI. Habla Frankini. Montana de producer. Switch Homeboy. Dime, Uwe. No se salen o los saco pa'l carajo. Yogan, cabrón. Un saludo. Un saludo. Hola. Todas las palicas. Un saludo. Chia إلى su casa. Mat Tietchan a ponerle allements antes. Cooper. Amada. Noah. Operar. 業務 eg Yo creo que el error